Adiós, papi Bueno, ten cuidado que vas a la ceriola ¡Oh! Bueno... ¡Uy! ¡Ese hombre a donde salió! ¡Ese va lindo! Voy para allá, voy para allá A ver, María Purísima, espérame machi, espérame Voy para allá Yo me lo traigo Dios mío, que hombre Papi ¡Apartete! 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 ¿Qué es lo que es? ¡Es lo que está diciendo! ¡Partita! ¡Partita! ¡Yo lo primero! ¡Ese hombre tiene sida! ¡Ese hombre tiene sida! ¡El amigo, chau! Ese no me es caga Camino de caga Ese no me es caga La mamá con los patrocinadores le dio la vuelta y le dio a la mamá